El Gobierno Urbano 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 Yo dije, pero eso es como El Meloso, como que yo no grabara como con la perversa, algo así Y eso es como que tú digas, pero eso es como que tú digas, mi hermana que me diga a mi matar a tu mamá, ¿me entiendes? Pero yo en ningún momento dije que no Mándame la ubicación, ¿no? Me perdí hace rato, yo no perdí hace rato, yo no perdí hace raro, yo no perdí hace rato, yo no perdí hace rato, ¿por qué? ¿y por qué? ¿tú crees que eso no era una provocación? a tu supuesta contrincante es que yo no tengo que ver con eso si usted tiene problemas con él yo no tengo que ver con él, si a mí me dio la gana de salir con él yo voy a salir, pues en su problema yo no me meto, yo no tengo que ver ahí es una relación de tres no, es de dos, entonces yo no tengo que ver con lo que diga la gente ¿es verdad que te dieron a ti esa noche? a mí nadie me dio, tuviera el show todavía el mau porque se rumoró como que te me han dado un fuetazo ajá, pero que donde está la evidencia que a mí me dieron ¿la viste? no se rumoró nada más yo dije se rumoró ah, porque que entonces la gente se deja llevar de lo que diga la otra gente ah, pues si yo digo me voy a tirar del puente y yo te digo, se tiró a Yailin del puente y ya yo estoy muerta ah, porque se calla en todo el mundo Yailin 100, David 0 real, real entonces tú estás dispuesta a hacer una colaboración siempre y cuando sea negocio para ti o sea, salen una canción las dos un día de esto, pero se da, no sé pero nunca voy a decir que no si es negocio para ti si es negocio tú sabías que, mira, te voy a decir voy a decir esto es bien para ti y bien para Perverso que lo he analizado cien mil veces este programa es progénero yo soy progénero escucha, escucha cuidado en un momento las rivales femeninas de este país eran ¡puncha a Yailin! ¡puncha a Yailin! ¡puncha a Yailin! por favor, púntala, púntala pónmela ya está escuchando no me importa que no me mire ya está escuchando las rivales de este país eran Meli Mel y Milka ¿sabes qué pasó? ¿qué? la gente quería en un momento una colaboración pero ¿sabes qué? no la dieron no se la dieron al público si en este momento perdón déjame terminar te voy a decir algo te voy a decir algo ya porque aquí vinimos a hablar de menos de gente ¿me entiendes? no, pero espera déjame decirte si a ella no le dieron la gana de hacer un disco en su tiempo no le dieron la gana nadie se puede meter en eso cuando yo diga que es el momento de hacerlo vamos a romper durísimo en ningún momento yo he dicho que no lo que yo digo es lo que yo digo es que si Meli Mel y Milka deciden en este momento 2020 de que hacer una canción ya no va a tener la misma constancia constancia eso es lo que yo lo que la misma pero que no es la misma constancia es lo que tú dices el público no quiere que graben grabaron la van a escuchar como quieran la misma conectividad entonces no, no, no es el mismo sonido que no había di eso entonces que es lo que quiero decir no, no es el mismo no es el mismo impacto la gente no la está esperando ya ya la gente no le importa esa colaboración pero cuando la hagan la van a ir a ver la van a ir a escuchar claro entonces lo muevo pero no es la misma hambre de la canción en el caso tuyo de ti y de la perversa en este momento que está la chispa por negocio por negocio deben hacerla y no pueden fallar tampoco no pueden fallar tienen que hacer un palo de verdad o sea no pueden adivinar de que una canción no, tienen que hacer un palo de verdad por negocio mira la perversa fue con el melosa grabar un video con Kiko y supuestamente ni se hablaron no es que sea amigo para hacer negocio yo entiendo ah, porque tú estás haciendo una comparación muy diferente ellos eran pareja ¿me entiendes? yo no soy pareja de ellas no entonces ustedes nunca ustedes nunca han sido amigas hablábamos así hablábamos ustedes hablaban no, hablamos pero en aquel tiempo actualmente ustedes hablan ustedes hablan nítido, bien el teléfono Dios mío ¿qué es esto? ¿qué hago? están llamando en vivo ¿eh? lo tomo cuidado ¿qué es esto? Dios mío y esto es radio dice Robert ok entonces están hablando préstame el teléfono por favor estoy en una entrevista estoy en una entrevista María, pobreza muestra tu madre Dios mío entonces actualmente ustedes están hablando ¿hablan? y nosotros hablamos a veces bien excelente vean acá ya oye vamos a hablar vamos a hablar porque yo sé que ya es linda que ya ya y no quiere que le hable yo no me he sentido yo no me he sentido estamos hablando mucho de una gente yo pensé que cada entrevista que voy me hablan de gente si ustedes me invitaron aquí a hablar de mí de mi proyecto de cómo era antes de cómo háblenme de mí eso que te estoy hablando Brian, cállate ya con eso Jailín soy yo que te estoy hablando de gente no me hablan de gente háblenme de mí ¿tienes tu noviocito ya? no, yo no tengo novio ¿tú no tienes novio? porque no estoy en gente ¿estás soltera? ¿hacerán mucho los hombres? ¿eh? ¿hacerán mucho? ¿hacerán mucho? no, porque las mujeres hacerán mucho también sí pero ¿cuál es el motivo de tu soltería? ¿qué tiene que tener un hombre para siempre siempre hay un prototipo ¿qué tiene que tener un hombre a ti para conquistar a Jailín la más viral? que eso depende loco porque hay veces que yo he dicho una vaina y me saltan con otra entonces llama la atención depende entonces siempre me hacen esas preguntas ¿o te gustan casados a ti? ¿qué casados? ¿te gustan los hombres casados? ¿un ejemplo? ¿hay mujeres que sí? ah, pues yo la conozco a ella y con ella que yo voy a estar ¿por qué? ¿por qué que tú matas a mí? ¡hablen! es que él está con ella que yo voy a estar ¿hablas a Cobino? hay hombres hay hombres que le gustan las mujeres casadas y no es con el marido que van a estar ¿no es verdad? pues ya te respondí ¿en qué momento tú piensas tener una pareja? ¿qué tú tienes que tener? ¿qué tú debes lograr para tener una pareja? no porque yo no tengo que lograr nada para estar con una persona o sea, tú dijiste que está en tu trabajo no, que no tengan gente ahora mismo cuando llegue el momento yo lo estoy ahora mismo ser hombre ¿nada de gente del medio? no en el momento que tú sacaste la canción con el fecho que hubieron rumores de una vez y ustedes vendieron su molde de verdad ¿hubo piña de verdad? no, no hubo piña ni piña colada tampoco no hubo nada solamente fue promo y vaina sí, promo y ustedes no sintieron que cuando ustedes fueron a una entrevista a los foques yo la vi ustedes no sintieron como que se vieron medio coño nos equivocamos mucho en la entrevista como que no se coordinaron bien no, porque eso fue de repente le digo con todo que dime una gente piensa que él va a dedicar con la mujer y va a estar conmigo eso no es ridículo y yo dije acepta está loco pasa es que la gente se crea lo que tú le vendes musicalmente ¿qué viene? viene un par de temas y mira después de aquí tengo que juntarme con un químico que vamos a hacer una vaina después tengo que ir que voy a hacer una vaina con el chesri también tengo un par de vainas por ahí ¿qué? a los nuevos talentos ¿qué tú les recomiendas? ya en este en esta etapa de que la fémina han tenido un buen momento que no se lleven de lo que le diga la gente porque en realidad a mí muchos me dijeron a mí mira tú te ves muy ridícula bailando y esta sombrilla me decían suape algo así tú sabes y mira donde yo estoy y ellos cuando me ven una foto con Yailin normal porque eso es lo que les sale eso lo dice poeta en una canción los que se curaban con el barrio le piden una foto nítido el apoyo del urbano hacia ti bien me están apoyando bien está todo frío aparte de químico viene una colaboración con alguien más por ahí que tú tengas guardado claro con lírico ¿ya te ha grabado o se va a armar la valla? tengo que montar tengo que montar ya la parte de él está grabada ok y este muchachito que entró aquí hermanito dale para acá que tú tienes una colaboración con él háblame de él por favor ahí pontele al lado a ella ahí pero ustedes hacen esta bonita parejita y qué es esto viene una silla aquí por favor espérate la silla espérate la silla vamos a sentarnos para que se pongan al lado por favor para que tú me hable de él por favor fue una sorpresa que nosotros hicimos porque tú estás muy chistada como asustada ahí aquí mismo ¿eh? ¿aquí? sí, sí ahí, ahí, ahí estamos hecho blanquitos tú tienes una colaboración con él ustedes tienen una colaboración juntos sí ponte un poquito más para acá mi amor exactamente sí, déjate a lo que le entre ahí por Dios ahí ok háblame de él Yaelin ya le decí en el micrófono es tuyo mira otro micrófono aquí abre le decí sí, sí háblame con ella ok exactamente ese es tuyo mi hermanito ese siempre y cuando no lo mueva ok pon la cámara para allá por favor no importa ponla que yo la arreglo en el aire estamos en vivo aquí señores esto es radio y televisión normalito produciendo al aire se llama esto el nombre tuyo hermano es Jay Lexis ok ¿de dónde eres? de Puerto Rico de la isla me encanta es como un mori la vaina oye ¿y cómo se llama lo que ustedes tienen? ¿ya salió? ¿lo tienen? sí, ya salió ¿ya tienen video de todo? sí, sí oye hágame un chín de eso en vivo hágame un chín por favor de la canción que me canten un poco de la canción claro ¿está todo? sí no pues zumba Jaylin oye oye Jaylin zumba zumba tírate tírate el coro y yo zumba el chanteyo devolviste mi debilidad no quiero que te hablen y no te puedo olvidar siempre ando ya ajá pues sacan a Jaylin de los bloques sí la sacaron sube ese sillo un poquito sí la puse en body body para que usted tenga una idea normalito normalito exacto vamos a escuchar el body ahora cantando dale dale body vamos body canta ahí body desde la isla de Puerto Rico dice yo sé que te encanta cuando te llamo de solo hablarte tú de mis dos canos imagina que tus manos son mis manos y hago que te entregue yo sé que te encanta cuando te llamo de solo hablarte tú de mis dos canos imagina que tus manos son mis manos y por ahí claro pero estamos de va a llorar estamos de estar como llorando aplauso para Jaylin y para el body body la más viral las redes sociales del body y las redes sociales de Jaylin si j lexis pr j lexis j lexis j lexis j lexis ok tú no eres casado ¿verdad que no? j lexis soltero soltero los artistas somos solteros hermano ah pero tú lo estás manejando a él tú lo filmaste fue no aquí no deja que tiene novia hay que parcerita hay que diga du no se pierde el morbo y te llévate de mí yo nunca yo nunca tenía una novia sobre un micrófono él tiene 10 él me dijo él tiene 10 él me dijo pero aquí él es soltero ok que bien bien Jaylin tu canal de youtube y tus redes sociales tu yaylin la más viral con una r al final ahora y mi micrófono ay búscale el micrófono chacho pero estamos si quiero que estamos chichadizos chacho dónde está llévate ese llévate ese para tu casa no no cuál no por qué tú estás hablando tú no me lo traiste lo que pasa es déjame explicar a la gente nuestra cabina te voy a acabar espérate nuestra cabina está en construcción aquí y tenemos unos nuevos equipos que estamos instalando instalando entonces por eso vamos a hacer unos cambios ¿qué te pasa muchacha? pero mi pero ¿qué es esto? mi el que promete tiene que cumplir claro parece que que yo tengo que ver mi micrófono tiene que ver con esto el que promete tiene que cumplir miren ya ustedes saben suscríbase de like activa la campanita seguimos aquí gobierno urbano radio y televisión aquí somos projetero urbano